¡Estamos aquí, Jason! Ok, estamos aquí. Finalmente llegamos a casa. ¡Por fin llegamos! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Me encantan estas bebidas! ¡Estoy emocionado! ¡Vamos, andando! ¡Esto es tan pesado! ¡Sí, es súper pesado! Bien, vamos a ponerlo sobre la mesa. Esta es para ti. Gracias. Y esta es para mí. Ok. ¡Veamos! ¡Vamos a ver televisión! ¡Venta de helado! ¡Hola! ¡Ya los tengo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jason! ¿Qué es ese sonido? No lo sé. ¡Miremos por la ventana. ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Alguien tomó las bebidas! ¡Vamos a detenerlo! ¡Vamos a detenerlo! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos a detenerlo! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Es un rastro de bebidas! ¡La perdió cuando se escapó! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jason! ¡Tal vez es mejor ir en el auto! ¡Sí! ¡Será más rápido! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos al auto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos prisa! ¡Vamos! ¡Vamos, Jason! ¡Abróchate el cinturón! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No tenemos gas! ¡Cierto! ¡Vamos a una estación de servicio! ¡Antes de que nos quedemos sin gas! ¡Creo que hay una estación de servicio por aquí! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Llegamos! ¡Abrimos la tapa! ¡Muy bien! ¡Vamos a llenar el tanque! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No podemos encontrar al hombre verde! ¡Aaah! ¡Veo al hombre verde! ¡Tengo que atraparlo! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos a atraparlo! ¡Ahí está! ¡Vamos, Jason! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda, anda, anda! ¡Vamos por allá! ¡Tenemos que encontrar al hombre verde! ¡Sí, tienes razón! ¡Veo algo oculto allí! ¡Veo algo más! ¡Bien! ¡Vamos por allá! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Creo que vi algo! ¡No, no! ¡Lo ves, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mira! ¡Una bebida! ¡La bebida! ¡Significa que está cerca! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¿Logras ver algo? ¡Sí! ¡Veo otra bebida! ¡Ja! ¡Otra bebida! ¡Debe estar realmente cerca! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Veo al hombre verde! ¡Jason, ve tú! ¡Atrápalo! ¡No! ¡Lo atraparé! ¡Puedo atraparlo! ¡Pero tengo lo que quiero! ¡Jason, ¿atrapaste al hombre verde? ¡No, no lo hice! ¡Pero tengo bebidas! ¡Oh! ¡Las bebidas! ¡Oh, cielos! ¡Hora de beber!